La Secretaría de Salud Distrital dio inicio a la estrategia PRAS, Prueba de Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, organizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con la que se busca realizar un rastreo casa por casa, en busca de personas que tengan alguna sintomatología respiratoria o que hayan tenido contacto estrecho con algún caso positivo de COVID-19. Esta actividad se llevará a cabo inicialmente en los barrios Palmira y Tres Unidos. Estrategia del Ministerio de Salud y Protección Social que aterrizamos ya en campo en nuestro distrito y que busca identificar en un rastreo casa a casa todas aquellas personas que estén con síntomas respiratorios o síntomas sugestivos de COVID-19 o que haya tenido contactos estrechos o contacto con personas ya conocidas positivas por COVID-19. En este rastreo se incluirá también la prueba de tipo PCR por hisopado nasal para aquellas personas que puede que no tengan ninguna sintomatología pero que tenga factores de riesgo para hacer eventos graves por COVID-19. Un equipo epidemiológico plenamente identificado es el que estará casa por casa realizando la prueba PCR a personas que tengan alguna enfermedad de base como diabetes, hipertensión, cáncer o que sufra de obesidad. Estos casos son más vulnerables frente a este virus. Todo el equipo epidemiológico que se estará desplazando en un casa a casa para identificar las personas, sensarlas y hacerle la prueba para COVID-19. El secretario de Salud distrital, Luis Fernando Castro, invita a la comunidad para que permanezcan en sus casas y estén atentos al grupo epidemiológico cuando les sea solicitada la prueba. Entonces estarán incluidas las personas adultas mayores de 60 años, estarán incluidas también aquellas personas que tengan obesidad, que tengan diabetes, hipertensión y los demás factores de riesgo como enfermedades como cáncer y este tipo de patologías que hacen más vulnerable a las personas para mortalidad por COVID-19. Por eso la comunidad de Palmira y Barrio 3 Unidos mañana estará disponible en sus hogares. Un equipo de perifoneo será el encargado de pasar por los sectores seleccionados para informar a la comunidad previo a la actividad.